Hola, buenos días. Bueno, aquí ya estamos ahorita en el módulo 7 de este curso del Sistema Inmune y bueno, la verdad es que este es un tema sumamente importante, como ya lo ha comentado el Dr. Papa aquí, la importancia que es nuestra microbiota intestinal y bueno, todas las funciones que tiene en nuestro cuerpo y yo les voy a tocar este tema, que es cómo deben saber o qué es lo que deben de comer para poder alimentar a esta microbiota, ya que, bueno, no sé si lo comentaron en el módulo de la microbiota pero este, si nosotros tenemos mal una microbiota intestinal, nuestro sistema inmune pues no va a estar al 100 y también quería comentarles que nuestra microbiota, perdón, está conectada a nuestro cerebro entonces, la verdad es que es un tema muy extenso, pero yo se los voy a resumir rapidísimo si nuestra microbiota está mal, entonces, como está conectado a nuestro cerebro pues nosotros nos vamos a sentir tristes o vamos a estar estresados no sé, si obviamente está bien, pues nosotros vamos a estar felices y vamos siempre a estar dando el 100% en todas nuestras actividades lo que sí quiero comentarles es que nuestro microbiota se puede alterar muchísimo con los antibióticos, con una mala alimentación ahorita por este tema de la pandemia y estar ocupando muchísimo gel antibacterial la verdad es que ha sido un poco afectada esta microbiota es por eso que les quiero comentar el tema de cómo es que debemos alimentarla y bueno, aquí una pregunta de lo que comemos impacta la microbioma pues sí, obviamente sí lo va, sí lo va, este... si nosotros comemos mal, pues sí la va a afectar también, obviamente, si tomamos antibióticos por eso es muy importante que cuando vayan con su médico y les llegue a mandar antibiótico en su primera consulta pregúntenle muchas veces o decirle doctor, de verdad necesito este antibiótico no podemos esperar otro rato y bueno, si les dice que no pues díganle que sí les receta algunos probióticos para que no sea tan afectada este microbioma y bueno, aquí les voy a hablar el alimento que es el principal que pueda alimentar a nuestra microbiota que son los oligosacáridos este es el componente perfecto que alimenta nuestras bacterias que se encuentran en nuestro intestino y bueno, aquí les voy a explicar qué son los oligosacáridos para empezar, es un carbohidrato y son de cadena corta no las podemos digerir nosotros pero es por eso que nuestras bacterias que tenemos en el intestino ellas se encargan de poder digerirlas más adelante les voy a enseñar un mapa y bueno, lo que les quiero también explicar es que no le tengan miedo a los carbohidratos porque por ejemplo, ahorita hay muchísimo muchísimo a la moda la dieta keto o la dieta cetogénica que es cero carbohidratos entonces, la verdad es que si ustedes lo hacen o se juntan con alguien que tenga la especialidad de llevar estas dietas que casi siempre pues sí somos las nutriólogas es muy importante que sí deban de estar suplementadas con probióticos porque si no, como es una dieta que no tiene nada de carbohidratos pues obviamente vamos a afectar a nuestra microbiota intestinal y pues se van a estar muriendo nuestras bacterias buenas y van a aparecer las malas entonces, es muy importante que porque veo mucho en internet que dicen dieta cetogénica por 250 pesos y a la vez no es alguien profesional que te está mandando esa dieta y es ahí donde también empiezan otro tipo de problemas bueno, aquí les explico el mapita por ejemplo, las bifidobacterias y los lactobacilos estas por ejemplo son las que tenemos en nuestro intestino y estas se alimentan de un oligosacárido de cadena corta ok las cuales llegan a producir unas sustancias que es el butirato el acetato y el lactacto estas llegan a evitar que aparezcan bacterias malas como es la shigela salmonella y escherichia coli estas por ejemplo son las que llegamos a encontrar en los alimentos lo que yo también luego les digo a mis pacientes que cuando vayan a comer en la calle o en algún restaurante yo siempre les recomiendo que pidan una salsa roja ¿por qué una salsa roja? porque esa viene como un poquito más limpia se podría decir y cuando pides una salsa verde que la salsa verde lo que lleva es tomate, perejil a veces cilantro y los chiles como todo verde esas llegan a presentar muchas veces lo que es la escherichia coli que esa es contaminada por aguas que son aguas sucias ¿no? que están contaminadas por heces entonces es muy importante también saber qué es lo que te vas a comer en la calle y bueno aquí en las bifidobacterias y los lactobacilos reaccionan de manera inmunológica o sea nos ayudan a defender otras enfermedades por ejemplo aquí el cáncer también quiero comentarles que bueno lo que es el Yakult que no los venden así que por el tema de que tienen lactobacilos sí los tienen pero no es tan bueno el Yakult entonces por el tema de que tiene muchísima muchísima azúcar aunque vendan el Yakult Light tiene muchísimo azúcar entonces no les recomiendo que lo compren y ahorita más adelante les voy a decir en dónde podemos encontrar estas estos oligosacáridos para que las podamos este consumir y acérquense con su doctor de confianza para que les manden algunos probióticos que esos los puedan ayudar bueno aquí por ejemplo dónde encontramos los oligosacáridos hay muchísimos muchísimos en la lactancia materna en el plátano en el ajo en los espárragos en la piña en los lácteos pero en un lácteo por ejemplo el Yakult como ya les había explicado tiene muchísima azúcar por ejemplo algunas marcas que podemos encontrar en el súper es el soful ese tiene un yogur griego también los búlgaros la leche de kefir esos tienen tienen este tipo de oligosacáridos y también vienen también con con algunas bacterias ahí ya fermentadas que se pueden consumir y no pasa nada también bueno aquí en la piña no sé si ustedes conozcan el tepache pero bueno en el tepache podemos este es una bebida se hace se deja como reposar unos días cuando se deja reposar ahí es cuando se fermentan algunas bacterias buenas y también son buenas para nuestro microbioma ahora aquí les voy a hablar qué son los prebióticos y qué son los probióticos los probióticos pues es el alimento que les vamos a dar a nuestros este a nuestras bacterias que se encuentran en el intestino como ya lo mencioné que es el plátano el ajo también en algunas leguminosas como lentejas habas frijoles en el garbanzo aquí también vemos la manzana los lácteos como ya había mencionado y en las almendras como podemos ver en esta imagen y los probióticos son las bacterias o microorganismos vivos que tienen algún beneficio es un ejemplo por ejemplo nosotros ocupamos una una bacteria aquí en el consultor con el doctor Papaki esa bacteria la utilizamos con alguien que padece obesidad o sobrepeso y se la damos a los niños y a los adultos esta bacteria se ha este se ha demostrado que ayuda a reducir la grasa abdominal entonces en sí cada cada bacteria tiene alguna función como hace rato les mencionaba de los noctobacilos que por ejemplo ellos ayudan a prevenir el cáncer entonces también hay tipo de probióticos que te debes estar consumiendo depende para qué ok por ejemplo igual si te llegan a no sé a recetar un antibiótico entonces es muy importante que te den una bacteria que te ayude como a cubrir esa tu microbiota y no sea tan este tan fuerte ese antibiótico y pueda matar a las demás bacterias y bueno como igual se los había mencionado en la leche kefir hay muchísimas bacterias en los yogur en el tepache ahí están las bacterias que son fermentadas y bueno aquí igual donde encontramos los prebióticos como ya lo había mencionado pues a veces en los alimentos integrales en el plátano la cebolla leguminosas en el poro y bueno esto esto es todo de este de este módulo lo que yo sí les digo también a pesar de que la alimentación nos ayuda muchísimo a este a cuidar nuestro microbioma y poder alimentar estas bacterias pues también el microbioma lo podemos adquirir de cuando salimos a la calle pero ahorita por este tema de la pandemia de que estamos ocupando cubrebocas y mucho gel pues sí se ha visto un poco afectada entonces yo les recomiendo que vayan a parques de algunos bosques aquí existen algunos cerros algunas lagunas en donde vayan y se puedan quitar un poco el cubrebocas obviamente que no haya como tanta gente y ahí podemos adquirir este microbioma también he escuchado muchas veces de que los papás no quieren que sus hijos toquen a los perritos o que estén en contacto con sus mascotas en las casas pero la verdad es que eso es muy importante porque también los animales nos ayudan a formar este microbioma obviamente la mascota debe de estar vacunada y esté desparasitada para que pues el humano no podamos adquirir algún bicho malo de pues de nuestro de nuestra mascota les recomiendo que hagan ejercicio al aire libre no se metan ahorita a gimnasios y también para que podamos adquirir este este microbioma y bueno esta sería la la parte final de este módulo y cualquier cosa nos pueden mandar un mensaje nos pueden escribir en instagram en whatsapp o en los números de aquí del consultorio para poder ayudarlos en esta parte si alguien tuvo alguna duda gracias y